Ahora ya ha llegado el plato fuerte de la boda Bienvenidos al canal chicos y chicas, un domingo más Presento el canal de una forma bloguera Porque hoy vamos a la boda más grande en la que he estado Y en la que creo que vosotros vais a ver Va a ser una boda de dos días, es en Tarragona Tengo que decir que está súper organizada Antes de entrar nos van a hacer una prueba de antígenos Quien de positivo no entra a la boda, quien de negativo entra Y vamos a disfrutar de dos días increíbles Os venís conmigo a todo, viene Farruquito, viene Remache, viene Remedios Amaya Viene Rambo y Sutimba, vienen los Yumais, vienen los Sinai, vienen Ani Cortés Bueno, es que no sé ni ya ni quién viene Pero antes de empezar, si sois nuevos, quiero que os suscribáis Que echéis un vistazo a todos mis vídeos y que le deis mucho like Y que compartáis este vídeo a tope Quiero saludar a las cuatro personas, que ya sabéis que siempre saludo a cuatro Si me envían captura por Instagram, de que están suscritas Así que vamos allá Primero para Nazaret DSF Segundo para Aroba Distribuidora Tercero para Manuel Fernández XV Y el último para Ana Paz López Ahora sí, empezamos con este vídeo Con todos ustedes, Conchita Bueno, pues aquí estamos con mi padrino Muy buena a todos los seguidores de mi ahijao, Aroba Escudero ¿Vale? Tenéis que seguirlo porque es el número uno No, él sí que es un máquina Que mirad qué pedazo de boda Ha organizado, vamos a disfrutar ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? No ¿No estás nervioso? No, porque ¿sabes qué pasa? Que como lo tenemos todo organizado Y tenemos al Señor en nuestra vida Hombre, claro Pues nos da paz sabiendo que todo va a salir súper bien Pues sí Bueno, pues a esperar a mañana, ¿no? A ver qué tal todo Prepararos para la boda Prepararos para la boda No canto porque si me arranco ya... No, 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 no No, 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 no Hoy es un día especial, único e irrepetible en las vidas de Ramón y de Lely Y también de todos los que queremos a estos dos novios Así que como la gente os queremos Pues os han dedicado una canción muy bonita Están enamorados Y ese amor viene de Cristo La familia de Ramón están gozando Ay, 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 cada vez que yo te siento Las lágrimas se me caen Ay, 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 cada vez que yo te siento Las lágrimas se me caen La vemos vestida de blanco por fuera Significando la pureza La inocencia Pero ya os digo Que la pureza que hay por fuera Realmente la tiene por dentro La palabra pureza significa Fuera de suciedad No contaminado Se compara siempre con el agua cristalina O se compara con el blanco de la nieve Así es La pureza de una mujer Que viene vestida de blanco al matrimonio Bueno, mi gente Ya ha sido Papá Bueno, mi gente Ya ha sido la ceremonia Chicas Bueno, mi gente Ya ha sido la ceremonia Preciosa Bueno, chicos Ya ha sido la ceremonia Buena, mi gente ¡Gracias! 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 Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Estás nervioso? Un poco de nervio y bien porque ahora ya ha llegado el plato fuerte de la boda y vamos al lío. ¡Gracias! 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 Y yo soy jefe de estación ¡Ale! ¡Vamos allá, Loni! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡No está! Esto es un corito para el Señor, ¿eh? Que no estamos de... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!